Eugenia debe morir, debe morir, debe morir, morir, morir. Elena, Elena. No está, debe haberse salido a la calle. Lo hace sin que nadie pueda evitarlo. Es una falta de responsabilidad tener una enferma de ese tipo aquí. Usted debería responder frente a las autoridades. ¿Autoridades? ¿Pero qué? ¿De qué autoridades hablas? No seas tonto. ¿Crees que yo no quisiera tenerle en un manicomio desde hace tiempo? Lo que pasa es que Alidio se opone. Pero si no fuera por él, hace tiempo estaría encerrada. Y es que eres como nadie. Y es que eres como nadie. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a beso en el árbol suave, la esperanza al corazón, mi intrusa, solo es una intrusa, que te ha robado el alma, solo es una intrusa. ¡Virginia! 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 ¿Por qué te asustas, mi amor? No pasa nada. Solo está lloviendo fuerte. ¿Qué estás haciendo aquí? En lugar de calmarlo, lo debes haber venido a asustar. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué? ¿No viste que Memito estaba gritando? Por eso vine en su auxilio. Es la primera vez que esto sucede y me parece muy raro. Seguramente tú lo asustaste. Por eso ya te dije que te vayas de la casa. Y si no me da la gana, ¿qué? Si no lo haces, te voy a sacar. ¿O crees que soy la misma de antes, que en todo convenía y a todo decía que sí? Me parece que tus problemas de amor están haciéndote perder el juicio. Y óyeme una cosa. Este niño es hermano mío, el menor. Y te responsabilizo por lo que le pueda ocurrir. En cuanto a eso de que me vaya de mi casa, cuídate si se te ocurre intentar algo contra mí. Porque ahora tengo armas para terminar de destruirte. No me interesa que tenga las armas que digas. Has hecho ya demasiado daño en esta casa para seguir aguantándote por tanto tiempo. Intenta correrme. Te dije que tengo armas para acabarte de destruir. Ya que tu propio corazón empezó ese trabajo por sí mismo. Lo he estado pensando y no quisiera hacerle daño a Virginia. Virginia es una convenenciera. Quítate ya la venda de los ojos. ¿Dejó de querer a Carlos Alberto? Es él quien sigue enamorado de ella. Por eso está metido ahí en la casa. ¿Por qué tú se lo permites? De su casa no puedo sacarlo. A menos de que me decida mandarlo a la cárcel nuevamente. Y esta vez por muchos años. Yo no puedo dejar de odiar a Virginia. Hace poco no era nadie. Y ahora lleva el mismo apellido Roldán que yo. Pero no será por mucho tiempo. Ya es hora de que pague por haberme hecho sufrir. No se te ocurra tocarla, Anabella. No. Yo no voy a tocarla. No sería tan tonta de arriesgarme. Va a pagar a manos de otra persona. La que tú menos te imaginas. ¿Qué quiero decir? Qué sonso eres. Deberías agradecerme que te libre de ella y me libre yo también. Mataremos de un solo tiro todas las humillaciones de las que hemos sido sujetas. Eliminando a Virginia. Quizá esta misma noche. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? ¿Por qué mi hermana Raquel te dice cosas tan feas? No le vamos a hacer caso. Ahora es tiempo que te tranquilices y te duermas. Pero es que tengo miedo, Virginia. No debes temer nada, Memito. Yo me quedaré aquí contigo hasta que te vuelvas a dormir. Es que tuve una pesadilla. Mira, tócame el corazón para que veas que todavía late muy a prisa. Hoy, hoy sí, está muy agitado. Bueno, para que te duermas, voy a contarte un cuento. Como si fueras mi mamá. Como si fuera tu mamá. ¿Tú no tienes mamá, Virginia? Sí, Memito. Debo haberla tenido como la tienen todos. Pero no sé quién fue. Ni qué será de ella. No vas a creer lo que te voy a contar, Anabela. Carlos Alberto estuvo aquí y trae unas actas de nacimiento. ¿Sabes de quién es? De las hijas de tu tía Elena. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? ¿Y sabes quién ha resultado ser una de las hijas? Nada más y nada menos que Virginia Martínez. Virginia, quiero que me perdones. Estoy avergonzado por la forma en que te traté. Pero tienes que comprenderme, mi amor. Fueron los celos los que hablaron por mí. Y eso es muy humano. Mira, para que veas que soy sincero, vamos a ponernos nuestros anillos de boda. Por favor, deme tu mano. No logro entenderte, Danilo. A veces eres tierno y cariñoso y otras veces pareces una fiera. Son tantas las cosas que en ocasiones me impulsan a ser rudo. Una de ellas es la forma en que Carlos Alberto se burla de mi hermana. Perdóname, mi amor. Y compréndeme, te quiero tanto. ¿Verdad que vas a perdonarme? Danilo, antes de casarnos me prometiste algunas cosas que... Que estoy cumpliendo, amor. No deleté a Carlos Alberto como te prometí. ¿Y lo otro? ¿Lo de los Conquera? De eso me estoy encargando ya. En unos cuantos días los Conquera recibirán lo que les pertenece. Y todo por amor a ti, Virginia. Porque te amo. Es increíble cómo cambias, Danilo. No eres la misma fiera que salió hace apenas unas horas de esta casa. Porque he reflexionado y llegué a la conclusión de que eres buena. Y que no debo reclamarte cosas que ya pasaron. Y estoy seguro. Seguro que no van a volver a pasar. No me había equivocado contigo, Carlos Alberto. Hoy tuve la oportunidad de leer unas bellas cartas que le enviabas a Virginia. ¿Y por qué me reclamas? ¿Acaso no soy libre de describir a quien yo quiera? Razón tenía las autoridades de sospechar que tú querías despachar al viejo para quedarte con Virginia. ¿Virginia? ¿Hija de la tía Elena? ¿Pero y el hijo que tuvo? ¿No era también hijo de Rodrigo Junquera? ¿Estás pensando lo mismo que yo? No, es que no puede ser. Si fuera así, lo que pueda suceder esta noche nos favorece, mamá. ¿Qué? No, no, nada. Ya te enterarás. No me provoques, Danilo. Menos mal que Virginia te desprecie y quiere que te vayas de esta casa. Ella misma va a decírtelo. Ahora está en el cuarto de Memito. Anda. Voy a hablar con ella. Sí, voy a hablar con ella. Pero no de esas cosas superfluas ni de esas cartas. Eso lo vamos a aclarar tú y yo mañana. ¿Mañana o cuando quieras? Virginia. Quiero hablar contigo. Es que no entiendes que entre tú y yo ya no queda nada por hablar. Estás equivocada. Nada de lo que puedas decirme me interesa ya Carlos Alberto. ¿De veras? Ni siquiera que Elena Roldán, esa pobre loca hermana de Alirio, puede ser tu... madre. No, no, eso no puede ser. ¿Qué estás diciendo? Lo que he podido averiguar, Virginia. Aquí tienes la prueba.